... ...los más pequeños también participan en el jubileo del año del Santo Cáliz... ...con una peregrinación especial, cargada de historia e imágenes... ...adaptada a su edad. Un cuenta cuentos es la fórmula elegida por la vicaria de evangelización... ...del arzobispado, para acercar a los alumnos de infantil... ...la historia de la copa sagrada que custodia la catedral. Una narración sobre el Santo Cáliz desde la última cena... ...hasta su llegada a Valencia, apoyada por paneles con dibujos explicativos... ...y algún personaje especial. ¿Este es Pocoyo? Sí. Es un canón. Es un canón. Es un canón. En esta ocasión fueron 22 alumnos del Colegio Santiago Apóstol de Valencia... ...que junto a sus profesores, acudieron a la capilla de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados... ...para escuchar el cuentacuentos de la mano del vicario de evangelización, Javier Llopes. ¿Qué es el Santo Cáliz? ¿Quién utiliza ese vaso? Jesús. Ponle la copa ahí para que beban los cristianos y todos. ¿Y la habéis visto alguna vez? Yo sí. Con mi madre. Una parada para reponer fuerzas... ...y los pequeños continuaron su peregrinación para ver de cerca la reliquia... ...en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral. Finalmente participaron en una eucaristía en la capilla de San Pedro. Desde el inicio del Año Santo son muchos los colegios e institutos que realizan la peregrinación... ...con alumnos de primaria y secundaria. Cada uno en la modalidad que le corresponde... ...porque el del Cáliz de la Misericordia es un jubileo que no tiene edad. ¡Gracias!